Mario Castañeda, nació en Irapuato, Guanajuato, el 29 de junio de 1962. Es un actor, director de doblaje y locutor mexicano, reconocido por su papel de Son Goku adulto en la franquicia Dragon Ball. ¡Vamos! De cualquier forma tendríamos que decirles esto, pongan atención, Cotton y Tron se encuentran sanos y salvos, pero Gohan y Vegeta han muerto. Así es, Majin Buu los asesinó. Además es la voz de diversos personajes, como Kevin Arnold, adolescente, adulto y narrador, en la popular serie Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos. Una desamparada ovejita descarriada que estaría aún más extraviada que nosotros. Una pobre ovejita con un vestido entallado y botas a Gobón. Hola Kevin. Hola Paul. Zap Branigan en Futurama. ¡Lila! 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 Don Ramón y Ñoño en El Chavo, la serie animada. No está la bruja del 71, salió. No es ninguna bruja, mi amor por ella es tan grande como el mar con todo y su agüita Bruce Banner, Hulk y Profesor Hulk en el universo cinematográfico de Marvel Ya no quería sentir dolor así que disparé una bala en mi boca y el otro sujeto la escupió Seguí con mi vida Y también por ser la voz recurrente de los actores Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Ruffalo, Tom Hanks, entre otros Mario Castañeda al principio había rechazado participar en Dragon Ball Pero fue por el hecho de que su hijo Arturo Castañeda, que más tarde sería la voz de Willis Le insistió de que fuese la voz de Goku Aún queda más por descubrir de Mario Castañeda